Mientras tanto, aquí está su informe sobre cómo es que han atendido a todos esos heridos, cómo es que lentamente se han ido recuperando de lo que vivieron tan dramáticamente durante la avalancha. María Leida Jipa Narváez relató que cuando intentaba trepar una pared hasta un tercer piso, esta se vino abajo y fue arrastrada a más de 200 metros por la avalancha de Mocoa. Yo me acuerdo que nos halló así por debajo de la tierra, entonces sentí como que el agua me jalaba. Con las últimas fuerzas que le quedaban y sin saber que había perdido a su esposo, empezó a salir de entre los escombros. Y le saqué así la mano como así, y entonces esta mano me sintió como frío, entonces yo ya sabía que era como aire, entonces yo me fui subiendo así por la pared, por la pared. Como ella, otras 10 víctimas de la avalancha en Putumayo se recuperan de sus heridas en el Hospital San José de Popayán. La evolución de nuestros pacientes es muy positiva, son pacientes que ya están estables. En el centro asistencial se habilitó un hogar de paso para atender a las familias que acompañan a los heridos por esta emergencia. La avalancha la arrastró cuatro cuadras, perdió a su compañero, fue muy terrible de todas maneras, comió mucho lodo, o sea, está muy estropido, está muy mal. El hospital nos está apoyando mucho, los médicos, las enfermeras, todo. Bueno, desde allí hicieron un llamado a las empresas de telefonía celular para que se exonere del pago de este servicio a las víctimas de esta tragedia. Por favor, no corten las líneas de celular a las personas que no han pagado. En una tragedia que estamos viviendo tan horrible, no es justo que les corten las líneas del celular, ahorita al contrario, que den más minutos y que tengan más apoyo. En las próximas horas será sometido a una intervención quirúrgica uno de los pacientes que reviste mayor gravedad. Bueno, pues gracias a la donación que hizo una empresa particular de la ciudad de Cali y unas placas especiales de titanio que requería este paciente, pues se logró hacer una cirugía, una cirugía que resultó ser muy satisfactoria y este paciente se encuentra ya fuera de peligro. Al igual que los 11 más que se encuentran en el Centro Asistencial Hospital Universitario San José de esta capital. Los familiares que se encuentran en el hogar de paso han hecho un llamado también al Banco Agrario para que se condone sus deudas. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.